Segundo bloque aquí en Pato de la Mañana, contentos, felices de la vida de hacer este programa. Un día viernes, me encanta cuando viene gente joven, artistas jóvenes que nos visitan, en este caso Maxi Gil. ¿Es así, Moni? Así es, así es. Bueno, bienvenidos chicos, recibiendo artistas aquí. Nos encanta, nos da mucho placer. A Maxi, qué gusto. Estar en su programa, la verdad, encantado. Muchas gracias por recibirme. Contento, contento de estar acá. ¿Acompañado por? Acá estoy con Didito Cuello, mi guitarrista, que es parte de mi banda, así que acá estamos para tocar algo acústico. Maxi, ¿sos jujeño vos? Soy jujeño, de San Salvador, de Jujuy, Jujuy Capital, así es. Ajá, ajá. Y hace, desde el 2016 que vivo acá en Córdoba, hace bastante tiempo, siempre dedicado a la música, desde chiquito, así que nada, ahora seguimos con el proyecto. Ya tengo tres discos editados y, bueno, una carrera donde vamos recorriendo distintas provincias también, hace muchos años, también festivales y todo, así que... ¿Cuántos años tenés? Porque sos muy joven, pero tenés un camino recorrido ya de 10 años con la música. Hace 10 años que toca, digo, que nació en la cuna, tocaba, digo. Sí, y sí, la verdad que desde muy chico siempre, bueno, ya en el colegio, en los actos escolares y todo eso. ¿A qué hora empezaste a conectar con la música y ya? Y bueno, pasa que mi abuelo y mi tío son músicos, entonces en la casa siempre había una guitarra. La verdad que desde muy chico, tipo 10, 11 años, ya aprendí a tocar la guitarra y de a poquito como que se fue convirtiendo, empecé a pisar escenarios de a poco hasta que ya en un momento era... Escúchame, hay un videito antes de hacerlo cantar a los chicos, a ver si la producción lo tiene para que vayamos calentando el ambiente, a ver si hay un videito para le acomodamos también el sonido a los chicos, así lo hacemos cantar en vivo, por supuesto, ¿no? Bueno, usted me dice, director, ¿sí? Maxi, si yo te digo la peluquería de los hermanos Chaki, ¿qué me decís? ¿Qué recuerdos te trae? Un tremendo lugar donde aprendimos a tocar mucha gente de Kui que se dedica a la música, los más conocidos por supuesto, los tequis, que son unos grandes amigos míos toda la vida. Y la verdad que un lugar increíble donde no solamente aprendías música, sino también valores de la vida. A ver, denme sonido de ese video que estamos viendo, director. Ah, 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 tenemos el video pero no tenemos el audio. ¿Qué recuerdos, corazón? La marito, cuju y sonador. Y dice... Cuando huelga te daré todos mis sueños, te daré hasta mil razones. En un baile apretaditos dejaremos corazones. En las noches te extrañaba hasta el otro carnaval. ¡Fuerza, Maurito! Totalmente, yo aprendí a tocar el charango Que es uno de los instrumentos que toco mucho en vivo Aprendí ahí mis primeras armas musicales Y bueno, los tequis se criaron en esa peluquería prácticamente Y la verdad que una escuela de vida y de música Como te comentaba hace ratito De ahí salen y salieron un montón de músicos de Jujuy Así que sí, hemos pasado por la peluquería Bueno, gente que haría lo que siempre le digo a mis televidentes Cuando vienen estos chicos jóvenes, talentosos ¿Qué quiere la gente? ¿Escuchan? Escuchamos, disfrutaron de ellos ¿Sí o no? Sí, querrás que en esa guitarra Bueno, a ver, larguemos con Al Vámonos más A través de tus valles, tus ríos, yo puedo ver El sentimiento que hay en tu raíz A través de tus horas, tus días, yo puedo ver Vuela, 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 porque tu destino es cambiar la historia Vuela, 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 porque tu camino está en tu memoria Muchas gracias Bien Bien Sí, bueno, hay muchas canciones que hemos grabado Que he grabado Que sí, son de mi autoría, efectivamente También en la parte de compositor He compuesto también para muchos otros artistas Entre ellos los techies De cinco discos a esta parte Que vengo componiendo para sus discos y todo Y la verdad que esa es una faceta que me gusta mucho Además de cantar yo mis propios temas También por ahí ponerse en la piel de otro artista Para darle canciones Y me gusta mucho esa parte Así que siempre tratamos de apostar a las nuevas canciones Tal cual Así, así, así Así, tal cual Claro, por ejemplo con el Seba López Que el cantante que es con el que más compongo Me dice, che, mira, estoy buscando un tema de estas características Vamos por este lado, una cumbia o lo que sea Y en base a eso se va trabajando la canción También hay muchas cosas, por supuesto, que son inspiradas Pero también hay otras que son Que hay que dedicarle como un trabajo más puntual No todo te viene de arriba Y las canciones también se arman, por decirlo de alguna manera Se amasan Se amasan, exactamente Claro, maestro Tal cual Vos la vas llevando, te sale una frase Eso Al otro día te... Se va madurando la canción La inspiración viene cuando menos te lo esperas Pero hay que dedicarle un tiempo también para que baje esa inspiración Totalmente Creo que es una combinación clave De tratar de combinar esa inspiración con la dedicación O sea, de decir A esta canción la voy a trabajar Me parece que tiene algo A veces la dejás un tiempo Después vuelve Y si Ay, qué tema Hasta que nosotros después disfrutamos del producto final Pero es todo un proceso Es un proceso bastante largo A veces salen, la verdad que en un par de horas Y otras veces Tienen un poco más de trabajo Bueno, Maxi Vamos con otro Vamos con otro Lito Así la gente va conociendo la música Y como un artista Ese cariño que te regalé Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Qué tonto fui Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar Y qué pasó Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar Tu amor? ¿Y qué pasó? ¿Dónde fue a parar Tanto cariño Sí, por ahí Totalmente Creo que Yo, bueno Por ser de Jujuy Tenemos por ahí Un poco más de influencia De todo el folclore andino Por ahí Que tiene, bueno Mucho viento Charango Son más guainos También Carnavalitos Carnaval Sallas Todas esas cosas Pero también El folclore tradicional Argentino Sama Yacarera Me encanta Sin lugar a dudas Por supuesto También uno de los de antes Pero siempre Los clásicos Por algo son clásicos Exactamente Así es Sí, me encanta Me encanta Y acá en Córdoba Estás por actuar Tenés actuaciones Así es Ahora Ahora estamos por tocar Tenemos un show Ahora dentro de poquito En el Teatro Quality Vamos a estar presentándonos Ahí el 25 El 25 de ahora De junio Estamos preparando Un show nuevo Con algunas cositas Que hemos tocado Durante los festivales Del verano Y todo Ahora preparando Ya un show nuevo Sábado 25 de junio 21 a 30 horas Maxi Hill Quality Teatro Qué lindo Che Qué bueno Bueno, bueno Fachero el Maxi ¿No? Yo te digo Vos lo ves así Medio rápido Parece un actor Claro Tiene un plus Sí, acompaña todo Compro todo el combo Allí Tiene una onda Sebastián Yatra Este chico Y cantando Y claro Guaso Sabés como un robo En las peñas Y actualmente Estás viviendo Acá en Córdoba Así es Estuviste también En Buenos Aires Un tiempo Exactamente Cuando hice La producción De mi segundo disco Estuve viviendo En Buenos Aires También Unos tres años Más o menos Y ya desde el 2016 Que estoy acá en Córdoba Estaradísimo acá Así que contento La verdad que Córdoba Es un lugar hermoso Una provincia hermosa Y obviamente Es cura de festivales Y siempre por ahí Tenemos muchas más Opciones para mostrar Lo que hacemos en Córdoba Perfecto Perfecto Bueno Gente que haría Qué lindo Nos encanta Que nos haya visitado Un placer enorme Muy lindo Vamos a disfrutar Un poquito más De un tema tuyo Y bueno Decierte toda la suerte El mundo hermano Muchísimas gracias Que tengas mucho éxito En todo lo que emprender Un placer Y muchas gracias Agradecerle por el espacio Muchas gracias De verdad No, no Para nosotros 25 de junio En el quality Ya podemos ir sacando Las entradas Así es Ya están disponibles Las entradas Así que Ahí nos vemos A toda la gente Que quiera Pasar un rato De música Qué lindo Bueno Dale A ver Con qué nos vamos Con Maxi Dice así Si supieras Cuánto te he esperado Cuánto te he amado Cuánto te soñé Cuántas noches De pasión perdidas Te soñé vencida Te hice mujer Si supieras Cuánto te he esperado Cuánto te he amado Cuánto te soñé Y he sufrido Todos mis fracasos Cuando en otros brazos Te vi sonreír Yo quiero ser tu amor Quiero ser más Que amigos Que por ningún motivo Me dejes De amar Yo quiero ser tu amor Quiero ser más Que amigos Que por ningún motivo Me dejes De amar Te he esperado Gracias.